En Sprinkleton tenemos un gran problema. ¿Quién se ha comido todos los donuts? Monster Match es un divertido juego de velocidad recomendado a mayores de 6 años, de 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 10 minutos. Lanza los dados, observa los atributos y busca al monstruo. Atrápalo y sé el jugador que atrape a los monstruos más comilones. Atrapa monstruos golosos con Monster Match, un divertido juego de atención, velocidad y muchos monstruos.